Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, si así, si planchaba, si así, si planchaba, si así, si planchaba, si así, si planchaba te lloraba. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba te lloraba. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba te lloraba. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba te lloraba. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así rezaba, así, así rezaba que yo ya vi.